tarde, pero que yo espero que usted me la procese y que sea la primera, si fuera tan amable, porque es muy importante para concientizar sobre lo que está pasando aquí. Y yo como he conversado hoy, teníamos una reunión con el general de la plaza, general Sena Roja, el coronel Cerradifo, que está de vuelta con nosotros, el coronel Cerradifo, gracias a Dios, el inspector regional. Bueno, creo que rectificaron, y eso es de sabio, rectificar a tiempo, el jefe de la policía. Amigo nuestro, fíjense que él asumió la dirección de la policía, ni siquiera iba a saludarlo, que iremos a saludarlo muy pronto. Por primera vez digo esto, el general Edward, pues, rectifica bien, y el general Sena Roja tiene un gran equipo, y está haciendo un gran trabajo, de manera silente, calladita, sin escándalo, sin buscar protagonismo ni cámara, porque es un hombre que no le gusta ni siquiera hablar en público, y que ha estado en casi todo el departamento de investigación de la Policía Nacional. Eso es muy importante, es un gran investigador, y es un hombre que está haciendo un trabajo para nosotros descansar en paz del crimen organizado, del tráfico de estupefacientes, de los atracadores, y de toda esta gente que se aprovecha en medio de la pandemia, del toque de queda, del escasez de personal. Ahora hay que aprovechar este operativo de Navidad, y se refuerzan, pues, los diferentes centros regionales de la Policía Nacional, y los diferentes comandos, por los comandos regionales. Entonces, yo quería felicitarlo, el gran trabajo que los derechos humanos están haciendo, unados a la policía, y ojalá que todos estén pensando en esto, porque donde menos ustedes se imaginan, aquí en este pueblo se están cosiendo hablas. Pero, este servidor, muy pronto, le voy a estar, porque yo creo que aquí tenemos que desnudar a los corruptos, y muy pronto yo le estaré hablando de algunas cosas que pasan desapercibidas ahí, y de unos trabajos de investigación que vengo haciendo durante varios meses, tengo un año ya, cayéndole a esto detrás, y hemos organizado un trabajo que lo va a dejar a ustedes sorprendido, pero por primera vez nosotros tenemos que causar golpes de efecto en contra del crimen organizado, que no puede seguir. Fue un cuñado delincuente atormentando la tranquilidad de los que vivimos en esta provincia de Duarte, en el país. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Por ahí, te tengo un secreto, y te lo voy a decir ahí en voz baja, para que nadie lo escuche. Entre tú y yo aquí, calladito, hay gente de esta provincia que va a ser llamado por el pesca, que ha acumulado muchos cuartos durante los gobiernos de la migra y de Lionel, y que lo van a llamar. Oye, no se lo diga nadie. Y tú sabes más que yo, Jenson, ¿te atreves a decirlo? Hay un recerro. Se asusta. Tú te das cuenta, a lo mejor cualquiera se te va a decir eso. Entonces, yo voy a poner un ejemplo antes de pasar a las informaciones de hoy. Aquí hay muchos puntos de drogas. Que ahí, en el populoso rabo de Chivo, han sido intervenidos y sacados de circulación por esta gestión del general Senan Rojas. Y todo el mundo en este pueblo sabe que las imágenes que recorrieron el mundo de un grupo de mozalvetes metralladoras en mano estaban luchando por la dirección y posesión de puntos de droga de Carlos Villa y todo el mundo sabe que ya lo mataron y de otra persona. En ese mismo lugar. No, no puedo dar detalles del lugar exacto. Porque cuando tú das detalles, mi querido director de planta, después te pueden interrogar a ti y decir, usted sabe que todo este es el punto. Venga para que me dé la información. Entonces yo no soy ningún peter. Pero sí vamos a destapar aquí y a decir las cosas como son muy pronto para beneficio de este pueblo. Todo el mundo habló y atacó al general. Mira que los puntos de droga están acabando. Agarraron un grupo, le consiguieron las armas, le sometieron a la lección de la justicia. Ahorita lo liberan, no es. Porque los criminales aquí no sé cómo que rápido consiguen garantías económicas y van para la calle. Y cómo que nuestro Ministerio Público nunca conoce ni sabe nada. Yo no sé para qué está ahí para investigar y representan a la sociedad. Debieran dejar eso. Si nada más están ahí para conceder garantías económicas al crimen organizado, dejen eso. Ahora, un hombre serio que agarran por una mascarilla y se le hacen un expediente, lo someten y caramba. Y cómo que estos delincuentes consiguen estar en la calle tan fácil. La policía hace su trabajo, entonces la justicia lo suelta. Tenemos que comenzar a hablar y decir las cosas como son. Eso lo voy a decir yo después. Es más, yo en un momentito voy a llamar al general para que sea el mismo y que diga a eso de las ocho y yo no voy a llamar de porque de esta información. ¿Qué está haciendo para este pueblo calladito? Ustedes sabían que ciertos grupos estaban convocando una huelga para el martes. Eso no se puede permitir, mis amigos del Bloco de Organizaciones Populares de la zona norte. No se puede eso ahora. En época de Navidad, en tiempo de Adviento, en época de pandemia, de crisis económica, una huelga, entonces ustedes se van a poner como el falbo que tanto critica. Llamar una huelga. ¿Qué pasa? Autoridad. No hay autoridad en este municipio. ¿Qué le duele a esto? Dígame, senador, ¿qué pasa con usted? Alcalde, gobernadora, ha reunido con su grupo. Acabar eso no se puede permitir ahora. en esta época huelga. ¿Qué es eso? Hay que ver bien quiénes son los que quieren este pueblo. Tienen cuidado. Mucho cuidadito. Que vamos a hablar inglés y español aquí. Y poner los puntos sobre las iris. ¿Quiénes son los que quieren el desarrollo? ¿Quiénes son los que quieren que San Francisco de Macorino Avance? Hay gente que se lava la mano como Ponce Pilato, pero vamos a poder quitar las caretas y las caras, como decía Narciso. Se pueden tener dos caras, la carita y la careta. Y hay hombres y mujeres que se prestan a la desfachatez de servir al Dios al diablo al mismo tiempo. Cuidado con eso. Buenas noches. Me avisa. ¿Tú querías opinar algo? Sí, vamos a ponerlo. Dígame. Sí. Respecto a ese tema de las drogas, a ver que este país está completo, lleno de drogas en todos los lados. Sí. O sea, hace unos días estaba disputando un punto ahí en el lado de chivo con los tiroteos. Entonces, usted, como una persona comunicadora y eso, no tiene ningún tipo de enemigo, maneje ese con esos temas. No es la policía que va a hablar, no soy yo. Pero gracias. Te agradezco esa preocupación genuina. Y qué bueno que me lo dijiste para que no vayan a pensar que yo voy a hablar. No, no. Es la policía que va a ir dando los informes a través de las relaciones públicas y de los hechos que yo... El mismo general ustedes escucharán esta noche. Va a dar a conocer muchas operaciones que está haciendo la policía pero que la gente no conoce y que nosotros tenemos que darla a conocer sin ningún tipo de miedo porque la policía que la va a informar. No, yo no sé nada de eso. Ustedes saben que yo respeto tanto. Yo respeto... Yo respeto los puntos de... Déjame poner esto aquí. Yo respeto los puntos de droga porque es un tema y el narcotráfico que nadie va a poder en este país con eso. Y el que ha hablado lo mandan a matar. Yo no sé nada de eso pero la policía va a dar a conocer lo que está haciendo y los trabajos que está realizando. Y entonces hay que prestarle atención a eso y que cualquier trabajo que se haga para el beneficio de nuestro país sobre todo de la provincia de Duarte y el municipio de Cabecera hay que apoyarlo. ¡Vámonos!